Quiero leerles hoy tres titulares de las últimas dos semanas. La violencia sexual crece un 65%. Las violaciones en Barcelona se disparan un 35%. Las agresiones contra el colectivo LGTBI aumentan un 34%. ¿Para qué sirven los 277 millones destinados a la regidoría de feminismos y LGTBI? 267. ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué sirve gastarse un millón y medio en un centro para reeducar a los hombres? Para nada. ¿Para qué sirve gastarse casi dos millones y medio en un centro LGTBI? Para nada. ¿Para qué sirve gastarse casi 200.000 euros en un concierto del orgullo donde se pide el voto para Ada Colau? Para nada. Para nada. Las cifras lo demuestran. De nada sirven las políticas de género, ni la bandera multicolor en el balcón del ayuntamiento, si no se garantiza la seguridad en las calles. Más efectivos policiales, más patrullas, más colaboración con la justicia y, sobre todo, más condenas. Y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, más inversión en educación, en valores y menos dinero perdido por el camino. Es una inmoralidad hacer de la violencia un lobby y un negocio. Y esto es lo que ustedes están haciendo.